...y a la calle, no, no vale, no vale. Sobre la ley no la conozco bien, la ley, pero estoy en contra de la violencia de género, por supuesto. No la conozco, creo que la están utilizando también políticamente. Que me parece la ley que hay que modificarla, claro. Pero en igualdad, tanto para el hombre como para la mujer. No solo que haya una discriminación positiva hacia uno de los dos géneros, debe ser igual para los dos. Pues que de género hay que saber primero qué es género, primero hay que saber las palabras y buscar el concepto. Y después aplicar lo mismo que le he dicho, el perfil humano y profesional de cada uno. La educación, la formación y los principios morales éticos que tenga. Había que modificar muchas cosas, porque no solamente los hombres son los maltratados, hay muchas mujeres también. Yo soy mujer y estoy dentro de... que no es género, ¿eh? Porque género es lo que se vendía antiguamente. El ser humano, independientemente del órgano sexual que tenga. No la conozco como para opinar sobre ella. En principio, por lo poco que he leído, pues me parece razonablemente bien, lógicamente. Las mujeres siguen muriendo, ¿crees que habría que modificar esa ley? Sí, creo que habría que endurecer aún más las penas para este tipo de delitos. Pues puede ser mejorable, pero estoy a favor. ¿Habría que modificarla entonces? Todo, yo no entiendo de asuntos legados, no es mi especialidad, pero todo se puede modificar, pero por lo menos existe, hay algo. Antes no lo había. Hay que defenderla y hay que dotarla de medios para que se pueda aplicar bien y exigir a jueces, juzgados y toda la gente de la justicia a tomárselo más en serio que hasta ahora. Pues que hasta ahora no ha sido muy práctica. ¿Habría que modificarla? Obviamente, obviamente. No, la tiene que endurecer más. Pues que cada vez está peor, que esto, como no lo controlen un poquito más, está llegando a unos límites que son incontrolables. ¿Habría que modificar esa ley? Creo que sí, por lo menos ajustarla bastante sí, porque últimamente se mata sin compasión y sin mirar a quién y las penas realmente no las hacen mucho caso. Que es un desastre, que no dan abasto. Que conozco un caso que lo he vivido de cerca y es horroroso cómo funciona la ley en este aspecto. No se darán abasto, no sabrán manejarlo o no sé lo que será, pero es una pena. Francisco, yo no sé si quiere apuntar algo al vídeo que acabamos de hacer, porque sé que antes había quedado con ganas de rebatir algo que Cobadong había dicho. No, el vídeo no deja de ser una muestra de la desinformación que tiene el público en general, dado de la censura informativa sobre estos asuntos que tienen los medios de comunicación en general. Pues es un decálogo que firmaron ya hace tiempo y se sigue firmando. El último ha sido el periódico público, el que se ha hecho también, ha firmado este convenio. El decálogo que tienen los medios de comunicación por los cuales tienen que mentir. A punto sexto y punto décimo, eso está colgado en internet, es fácilmente comprobable. Pero yo quería rebatir algunas de las cosas que ha dicho la señora Cobadonga. Dice que la ley es necesaria el distinto trato, eso es una aberración jurídica y por lo tanto, al final, como siempre, ha habido estas aberraciones jurídicas a lo largo de la historia, lo único que ha ocasionado son mayores problemas. En cuanto a que hay mayor número de mujeres asesinadas que hombres, es totalmente falso. Totalmente falso. En España el último dato más o menos fiable al respecto es el dato que da el Instituto de la Mujer en respuesta parlamentaria al Parlamento Español. En aquel entonces, año 2000, el dato que facilita el Instituto de la Mujer son 67 mujeres asesinadas por sus parejas por 44 hombres asesinados por sus parejas. Asesinados por sus parejas. Desde ese año el Instituto de la Mujer falsea descaradamente los datos. Y eso, no hay más que mirar los datos que facilita. En fin, es llamativo. Luego, ¿cómo se contabiliza a los asesinados? Las mujeres, este año pasado, por ejemplo, a los 70 y pico. Si quitamos las extranjeras, por ejemplo, el ruso que está de vacaciones en Lloré de Mar con una finlandesa y la asesina. Asesina. Que no hay que andar con un femismo. ¿En qué lista la ponemos? En la española, pues ha producido el asesinato en España. En la lista rusa, en la lista finlandesa. La ponen las tres. Lo sabe usted muy bien, señora Covadonga. La española asesinada en Londres. ¿En qué lista la ponen? ¿En la Gran Bretaña o en la española? En las dos. Y luego, ¿cómo se contabilizan los asesinados? Los hombres asesinados. Recuerdo que, por ejemplo, este año, como en estos últimos años, la primera víctima de violencia doméstica de este año ha sido un hombre, no una mujer. Un señor de arte y su abuelo. Pero podemos poner el ejemplo de hace cosa de un mes, cuando fue por Murcia, si no recuerdo mal, un señor que le mató a su mujer de 60 puñaladas y judicialmente ha quedado como un suicidio. Cualquiera se puede meter en Google y no lo encuentra. Ha dicho la señora Añaredo que son datos científicamente comprobados. La macro encuesta del Instituto de Mujer, que es el único dato científico con el que se manejan. Esa es una encuesta realizada con ninguna característica científica. Se de la hora, por llamadas telefónicas, no se puede comprobar la veracidad de las respuestas. Solamente se pregunta a las mujeres, no se pregunta a los hombres. Y las preguntas son inducidas a las respuestas. Y las preguntas son del estilo de, ¿su marido, su pareja no le deja relacionarse con sus amigos o su familia? Pues sí, hay muchas mujeres que sufren eso. Pero cambiemos el sexo. ¿Cuántos hombres no sufren eso? ¿Su marido, su pareja no le deja el mando de la televisión? Pues sí, habrá muchos que pelean por el mando. Pero ¿y cuántas mujeres? Mi madre, sin ir más lejos. En fin, las preguntas son de lo más estúpido y crecen de todo rigor científico. En los países donde se han hecho estudios serios, por ejemplo en Estados Unidos, donde se ha garantizado a la pareja, a los dos, pues se ha preguntado a los dos, se ha garantizado la impunidad y la confidencialidad. Esto es lo que es, aquí me digas, no va a salir de aquí. Y además, si me reconoces que has matado, que has maltratado, yo no voy a ir al juzgado a denunciarte. Y se pregunta por activa y por pasiva a los dos. Se pregunta a la mujer, ¿usted ha sufrido maltrato? ¿Su marido la ha pegado, la ha insultado, la ha escupido? Y se pregunta al marido, ¿usted la ha pegado, la ha empujado, la ha escupido? Y salen datos prácticamente iguales, hay un 10%, parece una cifra, un 10% de mujeres que reconocen que sí, que mi marido me pega, y un 10%, un 9, un 11% de maridos que reconocen que pegan a sus mujeres. Pero es que se pregunta también al revés, se pregunta al marido, ¿su mujer la pega? Y sale exactamente lo mismo, también se pregunta por pasiva a la mujer, ¿usted zumba a su marido? Porque la violencia, la maldad, la bondad, está repartida equitativamente más o menos entre los sesos. Además estos estudios se hacen longitudinalmente a lo largo de varios años, y se comprueba efectivamente si eso es así o no. Brevemente, por favor, Francisco, el tiempo es el tiempo. La señora Naredo ha hablado de, en fin, lo de mi marido me pega a la normal, la traición a la subconsciente, hace referencia a un libro de Lorente Acosta, que es un señor que miente más que habla. Que, por ejemplo, dice que la media entre, si sumamos 8, un número 8 y otro que es 4, está hablando de tasas de suicidio, la media es 2, 8 más 4 son 12, la media es 6. Esto lo sabe hasta un niño de parvulitos. En cuanto a que los inmigrantes influyen, antes ha estado el señor Gavilán, pues es llamativo que el 40% de las asesinadas sean personas extranjeras, cuando la población extranjera en España es el 10%. Esto no deja de demostrarnos que la cultura, la educación y la forma de pensar es totalmente distinta. No tiene nada que ver el mundo musulmán con el mundo occidental. Señor Fogasti, por sonar que le interrumpa, pero el tiempo es el tiempo. Señora Naredo, tiene usted el turno de réplica. Bueno, yo sobre todo quería hacer hincapié en una cosa, es que las estadísticas que se pueden hacer con relación a las mujeres que son asesinadas, no se basa en una que murió en Inglaterra, se cuenta en España, se cuenta en Inglaterra, no, para nada. Cuando se está hablando de los estudios que se están haciendo en España, se contabiliza lo que ocurre en todo el Estado español. Es decir, no es una mujer española que está muriendo en Inglaterra y se cuenta en España y se cuenta en Inglaterra y se cuenta tres veces. O sea, para nada. Sí, señora. Se está contando lo que está ocurriendo en España. Estamos hablando de la ley integral, la ley integral del 2004 en España, con lo cual no cuenta lo que está ocurriendo en Inglaterra o en otros países, sino lo que está ocurriendo en este momento y aquí. Y eso es lo que nos importa porque, desde luego, estamos de acuerdo en que hay que hacer un buen estudio, unos buenos desarrollos para mejorar lo que haya que cambiar. Pero sobre todo lo que tenemos que cambiar y partir de algo fundamental es que, ¿qué estamos haciendo para que esto no esté funcionando, la ley no esté funcionando y, sobre todo, que vayamos a saco contra ello? Francisco, su turno de palabra. Bien, yo quería rebatir. A ver, el tema de la contabilidad.